En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se cumplió ceremonia de graduación de 113 estudiantes de las UTS, 42 de ellos beneficiarios del programa de becas de educación superior que otorga el municipio. Muy feliz, es una felicidad muy grande porque después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio, al fin soy tecnóloga en gestión empresarial. Esto no hubiera sido posible porque no contaba con los recursos para culminar mis estudios. Feliz, es un hecho realidad, ser un profesional más para contribuir para la sociedad, adquiriendo la beca en su totalidad desde el principio hasta el fin. Muchísimas gracias a él y a todo su equipo de trabajo. Técnicos, tecnólogos y algunos profesionales recibieron su título que según afirman lo lograron después de su esfuerzo gracias al apoyo otorgado por el gobierno local. En ese apoyo constante por querer tener mejores jóvenes, mejores educandos y por supuesto mejores profesionales para este puerto petrolero. El rector de la institución de educación superior con sede en Barranca Bermeca, Omar Lenguerque, destacó el beneficio y envió un mensaje a los que después de estos graduandos se siguen acogiendo a las becas para que las aprovechen. Es muy importante el esfuerzo que hace la parte de la alcaldía, apoyando a los jóvenes que de una u otra forma buscamos la manera de salir adelante. Es una oportunidad que se nos brindó, muy, muy, muy beneficiada me he sentido a través de estas becas que han entregado. Barranca Bermeca cuenta ahora con nuevos administradores de empresas, contadores públicos, ingenieros electromecánicos y tecnólogos en mantenimiento y operación electromecánica, deportiva, mercadeo, gestión empresarial, entre otras carreras.